Muy buenas amigas de youtube, esto es un nuevo video para que sepan de que hice un Redwind 2018 de Kimba el Leon Blanco Aquí esta mi canal secundario para que sepan y acordarse de suscribirse, darle like a la campanita y ir a uno de mis videos, darle like y a la esposa de notificaciones Estare atento a todos los que aceptan y ya no estar haciendo copyright Y el sábado, el próximo sábado subiré el capítulo del juego de la Guardia de León Ya esta grabado, guardado para el sábado Y el otro miércoles el episodio 3 Y adiós, saludos desde Panamá Les deseo unos buenos días, buenas noches y adiós Los dejo con esta canción ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.